¿Qué tal, Ailén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, por supuesto, también a todos los televidentes. Y hoy vamos a hacer un poquito de deporte. Vos viste que está llegando el verano y siempre hacemos algo de gimnasia, algo de natación. ¿Usted le gusta el deporte? Sí, me imagino que sí, ¿no? Así que, bueno, vamos a conocer a Ángel Gregoruti. Es de la provincia de Córdoba y hace deporte adaptado, pero en diferentes disciplinas. Me gustaría que presten atención a esta nota. Bueno, estamos en todos por la inclusión aquí en la provincia de Tucumán, pero, por supuesto, con gente que nos visita y que nos acompaña en los diferentes eventos que se realizan. En este caso estamos con Ángel Gregoruti, nos está visitando. Él tiene su discapacidad visual de nacimiento y nos va a contar su historia. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido a Tucumán. Gracias, igualmente. Estuvo muy tranquilo acá disfrutando de la tarde de lo que estamos haciendo de la recreación esta. De que todos tengan su experiencia de subirse en ese tándem. Bien. ¿Vos venís de la provincia de Córdoba? De Córdoba, sí. Nos reunimos todos en Jujuy, en San Salvador, y arrancamos el día sábado 14. Bien. ¿Tú discapacidad es visual, pero esto no te limitó y estás haciendo diferentes disciplinas deportivas? Sí, sí, tal cual. Así como con el tándem. También hago tres running, que lo hago allá en Córdoba y running también, sí. Muy bien. ¿Y además te estás preparando para una competencia a futuro? Sí, sí, para el año que viene, a ver si tengo la posibilidad de competir en los Paralímpicos. Así que quiero marcar un buen promedio en los 42 kilómetros de Buenos Aires. Bien, pero no es tan solo eso, sino que haces natación y estás en otras actividades también. Sí, sí, también hago más que nada en verano, nado en aguas abiertas, sí. Muy bien. Y a pesar de esto, ¿no? Que nos toca a las personas con discapacidad, que mucha gente dice que estamos limitados, que debemos quedarnos. ¿Cómo fue tu infancia, tu integración a la escuela? Y por supuesto, ¿cómo te integraste al deporte? Bien, bueno, con el tema del deporte, toda mi vida es el deporte, siempre es el ciclismo. Yo tengo un concepto de que estamos todos capacitados para perseguir lo que uno sueña, con lo que uno tiene como pasión. Es cuestión de voluntad nada más que eso. Bien. Y aparte, me imagino que tendrás compañeros y gente que quizás está recién iniciándose, ¿no? Y gente de acá, de Tucumán, que quizás no conocen estas actividades. ¿Qué les dirías, qué les aconsejarías para que se animen y para que puedan comenzar? Que salgan al mundo. La verdad que hay que perseguir uno, tener mucho amor propio. Con un poquito de voluntad se puede hacer un montón. Y animarse, porque todo sí se puede. Todo se puede, ¿no? Sí. Bien. Y la gente que quiera seguirte, tenés redes sociales, ¿cómo te pueden ubicar? Sí, tengo dos Instagram, que como mi nombre, Ángel Gre, o G-R-E, 2020. Y el otro Instagram, que es únicamente biciclismo, que subo todo el tema de las travesías y competición de bici, es abriendopuertas.tandem. Bien. Y en el caso de, para contarle a la gente de esto que están haciendo aquí hoy, Tandem, estás trabajando con un guía, vienen recorriendo diferentes provincias, porque hay mucha gente que no conoce la actividad. Bien. Nosotros sí, estamos conformados por, bueno, en esta travesía, por siete integrantes, tanto como guías, como personas con discapacidad visual. Claro. Estamos con el grupo Atreverse, también tienen Instagram, atre.verse2024. Sí. Y bueno, Ariel, que somos de Córdoba, ya mañana partimos a Córdoba en bici, así que hoy finalizamos acá grupamente. Ah, ¿se van en bici? Sí, volvemos en bici, sí. Ah, mira vos. ¿Tenés tu propia bicicleta? Sí, mi propia bicicleta, sí, sí. Muy bien, muy bien. Y Ariel, como guía, me imagino que incondicional. Es un genio. Incondicional. Sí, sí. Bueno, la verdad que agradecerte mucho por esta posibilidad de nota. Seguramente ya vamos a estar compartiendo, tanto en radio como en televisión, tus palabras para que la gente te pueda conocer. Gracias, Ángel. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Igualmente. Bueno, ahí está, Fabi, la palabra de Ángel. Es importante destacar las disciplinas que él practica. Así es. Y también escuchábamos que lo acompaña un guía, eso sí. Exactamente. Tanto en bicicletas tándem, bueno, que lo hemos conocido aquí en Tucumán, en esa disciplina, también hace running, que es una actividad que le hacen corriendo en la calle o en las montañas. Mirá que Córdoba tiene muchas montañas, ¿no? Para hacer esta actividad. Hace natación, entre otras disciplinas que practica, siempre acompañado por un guía. Sí, una persona que tiene su visión, obviamente que tienen que tener ambos la plena confianza, y es guiado por él y, bueno, realiza diferentes actividades durante la semana, con prácticas, con todo. Y, bueno, y hay que destacar esto. Él es una persona que, lamentablemente, tuvo un accidente y, con ese motivo, lamentablemente, perdió su visión. O sea que es como que es más lento el acostumbrarse. Bueno, sin embargo, para él no fue impedimento y logró y logra todos los días este objetivo que es el de hacer deporte adaptado. Muy bien, Fabi. Felicidades a Ángel también, un gran sacrificio. Tantos deportes. Mucho, mucho. ¿Quién no quisiera tener ganas de practicar todo eso que hace él, la verdad? Exacto. Le mandamos un beso grande hacia Córdoba, para él, para su familia, para toda su gente, para sus entrenadores, que siempre lo están acompañando. Así que, gracias por esta palabra y, por supuesto, nos da aliento a seguir adelante.